1. Juan Valentín se ha trasladado hasta la prisión de Brieva para visitar a su padre Iñaki Urdangarín. Lo hizo el pasado viernes. Todo esto ha provocado el enfado de la reina Leticia. Ella no quiere que ninguno de los miembros de la Casa Real acuda a ver a Iñaki Urdangarín a prisión. Quiere evitar que eso se filtre y que salpique de rebote a la imagen de la Casa Real. Todo ello implica volver a hablar del caso no o si eso no les beneficia en absoluto. La familia está en uno de sus peores momentos y su desunión es más visible que nunca. Os contamos los motivos. Parece que las ansias por ver a su padre le han podido. Juan Valentín, de 18 años de edad, tomó la decisión de visitar a Iñaki Urdangarín el pasado viernes 6 de julio. Según informa Semana, lo hizo por la puerta principal y acudió solo y sin la compañía de ningún familiar. Esos, el primogénito de los ex-duques de Palma ha asumido que se tiene que enfrentar a ver a su padre en las peores condiciones. Pero parece que le ha compensado, pues pasó casi una hora y media en el interior de la prisión charlando con su padre. Todo esto no ha sentado nada bien a la reina Leticia. Ella no quiere de ninguna manera que nadie de la familia acuda a visitar a Iñaki Urdangarín a prisión. No quiere que se filtren imágenes, ni verse envuelta en polémicas relacionadas con los ex-duques de Palma y con el caso no. Juan Valentín se ha asaltado las normas. Ha desobedecido a Leticia, y eso podría, pese a las advertencias y a la negativa por parte de la reina Leticia para que no fuese a prisión a ver a su marido, la infanta Cristina también vivió su encuentro con Urdangarín. A Leticia le preocupa la corona. A Cristina le preocupa su marido. El paso de la infanta por la cárcel de Brieva el pasado 24 de junio fue tan discreto que, en un primer momento, nadie se enteró de su presencia. Incluso se encargó de avisar de su llegada pocos minutos antes. Fue la primera visita que tuvo el ex-duque de Palma tras su ingreso en prisión, y ambos disfrutaron de casi 45 minutos de conversación. Los Urdangarín reciben el apoyo de muchos miembros de la familia. Leticia, por su parte, monta en cólera con todo esto. Mientras ella intenta proteger la imagen de la corona, las infantas Elena y Cristina y los Reyes Eméritos actúan por la corona. Esta fotografía quedará para el recuerdo. La esposa de Don Felipe piensa que todos van en su contra debido al gran el apoyo-apoyo que está recibiendo Cristina de Borbón. La mala relación entre ellas viene de años atrás, concretamente desde el año 2005 en el bautizo de Irene Urdangarín. Los veranos en Palma no afianzaron, precisamente, su buena relación. Leticia y Felipe iban por libre. A raíz del caso no se produjo el claro distanciamiento público. La mayoría de los miembros de la Casa Real se posicionan del lado de Cristina. Eso es algo que, evidentemente, no gusta a Leticia. En el funeral de Don Juan de Borbón el pasado mes de abril, ni se miraron a la cara. Se llegó a decir que el encontronazo de Leticia con Doña Sofía fue debido, en gran parte, porque Leticia se enteró de que Sofía hizo todo lo posible para que su hija Cristina.